Hemos hablado en los últimos días de la situación de la doctora Mariana que sufrió en Chiapas acoso, maltrato, pero sobre todo abandono, indiferencia. Y esa es una realidad que sufren muchos, la mayoría de los pasantes de medicina en el país. Los envían a las comunidades más alejadas, más lejanas de donde son, hacen su servicio social, pero nadie los protege y están expuestos a muchos peligros. Nos lo cuenta Luis Pavón. Hace como cuatro meses llegó un señor al centro de salud. Yo lo noté que estaba drogado y que estaba alcoholizado. Pero dije, bueno, ya está acá adentro, ya lo reviso, pues fue en agresivo. Yo le hablo a la oficial y pues en ese momento se le empieza a querer tocarme. Inseguridad, amenazas y carencia de insumos básicos son algunas de las situaciones que enfrentan médicos pasantes durante su servicio social. Habitualmente son enviados a las comunidades más apartadas, donde suelen estar solos, sin médico titular. La mayoría de ellos aseguran que las autoridades de la jurisdicción sanitaria a la que pertenecen hacen caso omiso cuando reportan alguna situación de riesgo. Así lo vivió una pasante en la zona rural de Ixtapaluca, Estado de México, quien a finales del año pasado fue acosada por un paciente y sus superiores no le hicieron caso. Fue un vecino el que llamó a la policía. Por temor a que no le liberen su carta del servicio social, pidió anonimato. Van por una patrulla, se llevan al hombre y pues jamás llegaron mis autoridades, mis superiores. Nada más por mensajes y nada, qué bueno que se lo llevaron. Pues tú sigue con tus medidas preventivas. Y pues ya, o sea, no fueron ni a verme cómo estaba, qué había pasado. El de la patrulla, el comandante fue, y se lo agradezco, fue el único que dijo, si necesita algo le dejo mi número y pues ya, dice, porque aquí pues sí está medio peligrosa la zona. Desde 2011, un estudio de la UNAM sobre las condiciones de trabajo de los médicos durante el servicio social alertó que el 75% percibió escaso respaldo de las instituciones estatales de salud y el 68% observó insuficiente apoyo de la universidad. ¿El servicio social de los médicos cumple su función, doctor? Realmente no cumple su función. El servicio social requiere forzosamente el análisis minucioso por parte de las instancias correspondientes del gobierno federal, estatal, de las universidades y demás. En 2019, Despierta documentó la situación de los médicos que realizaban su servicio social en municipios del Triángulo Rojo de Puebla, zona de alto riesgo por el robo de combustible que ahí se da. El día que yo llegué, en la primera noche, yo pensé que había fiesta o algo así, y al siguiente día le preguntaba a los pacientes y me decían, no, doctora, no eran cohetes, eran balazos. Urgencias, la población sabe que no puede venir a este centro de salud porque no se van a resolver. Además de la inseguridad, el desabasto de productos es otra constante. Es frustrante porque te piden que trabajes, pero no te dan las herramientas, o sea, ni siquiera lo básico. En la mayoría de los casos, pues no se cuenta con los insumos necesarios, ¿no? Y pues la gente también se pone súper agresiva. Yo en dos ocasiones, literal, abrí el dispensario y le dije, vean, si ustedes lo encuentran, llévenselo. En México, un tercio de las unidades de atención primaria, es decir, centros de consulta básica, son atendidos por pasantes que realizan su servicio social, señala un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública. Luis Pavón Vázquez, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.